Mario Marín García, el primogénito del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener la patente de notario. El juez noveno de lo civil, Enrique Romero Razo, confirmó que el hijo del mandatario emprendió el proceso este lunes en su oficina. Tres personas testificaron a favor de Marín García. El trámite duró más de dos horas. Al final, los tres jóvenes, todos varones, todos de traje y corbata, salieron escoltados por personal del juzgado noveno de lo civil a petición de Romero Razo, quien los llamó a su despacho para darles la instrucción, consistente en informar a los testigos, la presencia del reportero y la necesidad de acompañarlos hasta el estacionamiento para impedir las declaraciones. Y así fue, con todos. Ninguno quiso aceptar su participación en el proceso, ni siquiera dieron sus nombres. Optaron por caminar a paso veloz, sin importar micrófono, grabadora y la cámara de video que evidenciaba su identidad. Y estamos haciendo, simplemente recabándote los testimoniales de hace un momento, estuvo en una diligencia. Pero es confidencial. Es confidencial. Si tú me proporcionas un oficio, adelante, ¿no? Pero ¿por qué tiene que ser confidencial? Si no es nada, nada, este, ilegal, ¿no? No, nada. Es un asunto que tiene que ver con el que usted responde o usted asegura que es, este, la persona. Es que no, no se meta la cámara. ¿Por qué este aparato? ¿Por qué salir de esa manera? Pues yo estoy saliendo. Por eso yo estoy preguntando, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no decir? De acuerdo con el capítulo primero de la ley del notariado del Estado de Puebla, el trío tuvo que asegurar que Marín García no tiene el vicio de la embriaguez, ni del juego, y que tuvo y tiene buena conducta. A la par, el aspirante también acreditaría ser mexicano por nacimiento, abogado o licenciado en derecho con título expedido por institución reconocida legalmente, con una antigüedad no menor de dos años en el ejercicio de la profesión y con la cédula profesional correspondiente. Para obtener la titularidad de una notaría, Marín García debe esperar a que esté vacante alguna o que el Poder Ejecutivo, en manos de su padre, Mario Marín, tome la decisión de crear alguna, además de ser declarado triunfador en el examen de oposición, el cual es calificado por el Consejo de Notarios y la Secretaría de Gobernación. Para el consulta, Fernando Pérez Corona.